Como mucho, 5 muntis por delante. Mi idea sería que si en la free me salen, obviamente, tanto los sweet commanders como perospero, pues no tiro nada. Es lo que hay. No tiro absolutamente nada. Pero a ver si hay suerte. A ver si hay suerte y tengo que tirar menos. Lo óptimo sería tirar 80 o menos. Pero es que lo óptimo sería no tirar nada. Tenemos las dos frees que habría que aprovechar. Pero de igual manera intentaremos estar atentos. Bueno, gente, vamos allá. Esto va para un videito de los PTC. No sé cuándo lo subiré ni nada por el estilo. Apostita, me parece correcto. Vamos a hacer una pequeña apostita por el chat. Para la gente que no se suele pasar por los directos, pues os merecéis cosas bastante feas. Gracias. Quiero informaros de que habrá habido también un podcast sobre OPTC, sobre este aniversario de OPTC, en el canal de Gachavales. Es que os perdéis los directos. Lo más chulo está en Twitch. Es que no sé qué hacéis solo en YouTube. Es que sois gente muy rara. Sois gente muy rara. Pero bueno. Vamos a poner una apuesta. ¿Salen los sweet commanders? Sí. No. Una apuestita de un minutito. Todo con los sweet commanders. Da igual en qué multi. Como mucho voy a tirar cuatro, ¿vale? Como mucho cuatro. Eso sí. Salen los sweet commanders en cuatro multis o menos. Bueno, en el gratis y los cuatro. Como mucho voy a tirar cuatro. No voy a tirar más. Y salen, pues, de locos. Y si no, pues mira. Me como un rabo enorme. Con que me salga veggie, yo sería feliz. Que es el del batch que me falta. Y obviamente, pues, pero espero que también me parece bastante... Bastante buena unidad. Y encima, según me han mencionado mis colegas, es una carta que no va a volver. O sea, que no ha vuelto desde que apareció en esta celebración. Entonces, pues bueno. A ver si tenemos suerte. El perospero no va a salir sí o sí. Porque por si no lo sabéis. El perospero te lo garantizan en el segundo multi. O sea, 80 gemas te dan al perospero. Con lo cual, pues bueno. Es interesante tirar. Y luego tirar hasta la cuarta, pues siempre está bien. Porque es una multi por cuatro gemas. Ay, por una gema, perdón. Es una multi por una gema. Pero me gustaría ahorrarme eso. Y tirarlo en la parte tres. Porque en la parte tres está mi boa super tipo. Que me encanta. Así que, bueno. Vamos allá. Vamos a ver cómo va la predicción. Y en cuanto se complete la predicción, vamos al lío. El banner en sí. Qué fea Tourettex tiene. Si son los que estamos viendo por aquí. Tenemos al Snakeman V2. Al Snakeman super tipo. Participación cerrada. Vamos para allá. No me quiero tampoco... Encerrar mucho en esto. Por el perospero tenéis que tirar, eh, gente. El perospero tenéis que conseguirlo. No, pero es que no enseñan nada más. ¡Vamos allá! Me salen los peros en la gratis. Lo digo, was nice. Eso que te ahorras. A ver si hay animación de Legend. Tenemos trenecito. Chuchu. Chuchu, puta. Chuchu, puta. No hay estrellas. No hay nada. No tiene por qué ocurrir nada. Vamos a ver. Me da que me como un rabo enorme, gente. ¡Ojo, un Legend! Oye. No me lo esperaba. No me lo esperaba. No me lo esperaba. A ver si tenemos suerte. Ya hay otros fake out por ahí. Sería bastante bonito. Sigo buscando el veggie. De verdad. Sigo buscando el veggie. A ver si hay suerte. ¡Ore no nakama ni nare! Mentalidad de tiburón. Literal, eh. Literal, literal, literal. Este Zoro que lo tengo 18 veces. Que va a recibir plus. Favorito. Qué bonito es el fanservice de este juego. De verdad. Es una auténtica locura. De beca. Me gustaría también la rebeca esta... De verano. Que no me salió en su momento. Y la sigo buscando. Y no me sale ni para Dios. Están todos los banners, ¿verdad? Están todos los banners. La rebeca de verano. Tengo que quitar las notificaciones. Están todos los banners la rebeca de verano, ¿verdad? Bueno. Never mind. Multigratis. Tampoco me puedo quejar. Un legend. Que no voy a utilizar para nada a priori. Y ahora lo que importa. Las quemitas. Oden no. Tengo ya a Oden y a un dupe suyo. Porque sí. Guardada en la box. Así que por favor. Oden no. Oden no. Recordad que en esta parte del banner. O sea, en la parte 2. Está Oden, Featured. Y en la parte 3 estará Roger. Entonces, pues bueno. También hay que tener en cuenta para tirar si no tienes esas unidades. Estrellas rojas. Vale. Perfecto. Bueno. Creo que eran rojas. Vaya. Uno. Dos. Secando. Tenemos dos. Igualmente debería haber legend. Ahí tenemos uno. A ver si tenemos más. Dos. Sí, en la 1 estaba Roger. Sí, correcto. En la 1 estaban los 3. En la 1 estaba Sanji, Nupi, Roger y Oden. Pero en la 2 está solo. Bueno, generales dulces y Oden. Y en la 3 está. Germa, Double Six y Roger. ¿Verdad? Pero la 1 ya la han quitado, ¿no? Hostigue la 1. No lo sé, la verdad. Pero bueno. ¡Vamos! Tiro solo dos multis. Primer multis, generales dulces. Las chupáis todos. ¡Pum! Para los que no confiaron. ¡Let's go! ¡Vamos! Ahora, podría salir un perospero y me ahorro hasta el segundo multi, ¿eh? Si sale un perospero, me ahorro hasta el segundo multi. Creo que en la 1 está Roger, en la 2 Oden y en la 3 ambos. No, en la 1 estaban los dos. En la 1 estoy seguro que estaban los dos. ¿Y otro extended? No, Oden no. A ver, el peatured... A ver, hostia, perdada. No había caído en eso. El multi es una locura. El multi es una completa locura. Están los dos peatured en el mismo multi. Nada, no ha habido perospero. Tengo que tirar 50 gemas más. Soy un desgraciado, gente. Soy un desgraciado. Si es que no sé qué vais diciendo por ahí. Si soy un completo desgraciado, no tengo suerte para nada. Nada, menuda locura de multi, ¿eh? Menuda locura de multi. Vale, pues tiramos la segunda que nos da al perospero. ¿Qué es un desgraciado? Pido perdón. Pido perdón. Vale, a ver si sacamos otro... ¿Legend? Espera, un segundo. Voy a mirar los legends de la parte 2. Porque obviamente imagino que me faltará alguno. Y tengo curiosidad... Por saber cuál me falta de parte 2. Porque de parte 2 me faltarán poquitos también. Pero me falta alguno. A ver si tenemos suerte y hago un call. Y vamos a... Va, me sale, me sale. Pero bueno, ya sabemos que aquí hay legends. Así que genial. Todo correcto. Vamos a ver. Vamos a noticias. Vamos un poquito para arriba. Para ver los personajes que hay en la parte 2. Y en la parte 2... Me falta... Sabo super tipo. No lo tengo. Y el Dofi verde. Y el Akainu. Oye, me faltan bastantes, ¿eh? En la parte 2 me faltan bastantes. Y no hará si. Dofi verde. Shanks el... ¿Shanks es el de Halloween? No, ¿verdad? No será el de Halloween. Un Shanks morado que no sé cuál es. Bartolomeo tampoco lo tengo. Akainu tampoco lo tengo. O sea, pueden... Pueden haber bastante buenas opciones, ¿eh? Pueden haber bastante buenas opciones. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Y sale algún legend que no tenga. Así que ya sabéis. Aunque sean una mierda. Yo soy feliz sacándolos. Uno. Primero. El primero en la cara. Dame dos. Bueno, no hace falta. A ver, objetivamente está de locos, ¿no? Pero tengo esta carta cuatro veces ya. O sea, me ha salido Seluzi cuatro veces ya. Cuatro veces ya. ¡Hombre, colega! ¿Cómo estás? Pues tengo la misma suerte de Fighting Path. Si es que sale. Bueno, si es que sale. Si es que puedo jugar. Aún no lo he podido tocar. Pero bueno. A ver si se puede. Dos multis. Tres personajes. Tiene ese. ¡Que ya tenía dos! Dame un fake out. ¡Oh, gol! ¡Pero, pero! Podría estar saliendo la primera multi. ¡Hijo de puta! Ah, no. Este no. Es este el pero, pero. ¿Es este? ¿Es este? No es este el pero, pero. Este es el otro pero, pero que hay. Vale, vale. Este es el otro. Este es el verde, vale. Este es el verde, este es el verde. Igualmente, no lo tengo. meda. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y por último tenemos aquí Al Peros Pero nuevo Y ya nos despedimos de este banner Que me ha tratado muy bien Me ha tratado muy pero que muy bien El otro Peros Pero lo tenía Pero supongo que lo tengo sin evolucionar Ahí está Ahí están esos tres nuevos Bastante riconudos Cuatro nuevos Claro, el Peros Pero ya lo tenía No sé por qué sale ahí Y supongo que lo tendría sin evolucionar No lo habría utilizado aún Pero oye, de locos Dos multis que han salido de 10 Me ha dolido ese Roger y ese O sea, ese Oden y tal Tira hasta de una piedra No, no, no Lo tiro en la parte 3 Lo tiro en la parte 3 En la parte 3 hay cosas mucho más interesantes Que lo que puedo sacar aquí Es que aquí no me renta nada El Veggie Pero es que le dan por culo al Veggie Le dan por culo Pero por todos los lados además Muy buenas gente Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un vídeo más De One Piece Treasure Quiz Bienvenidos a un vídeo más para el canal Bienvenidos a un vídeo más de Summons Acaba de terminar el Clash ¿Clash? ¿Se llama Clash? Creo que sí, ¿no? No lo he tocado mucho, la verdad No he estado jugando mucho estos días He estado más pendiente de otras cosas He estado muy ocupado con otras cositas Pero no os preocupéis Porque continuamos con el contenido de OPTC Me da bastante rabia Porque de verdad Son elementos que les podría haber dado Muchísima, muchísima caña Y no le he dado caña Por cositas Ahí habéis visto Mi multi gratis de hoy Y vamos a tirar El resto de gemitas Que nos quedan Que no son muchas En el banner De Yerma Double Six Lo único que quiero de este banner No son los Yerma De verdad Es boa super tipo Tengo solo Dos multis para tirar Con lo que vaya consiguiendo Durante estos días Muy posiblemente Os suba un siguiente Y lo que os recomiendo Es seguirme por Twitch ¿Por qué? Porque a partir de ahora Voy a volver a jugar gachas Por las tardes Con lo cual Muy posiblemente Siga jugando PTC De vez en cuando Con lo cual Pues bueno Igual tiro el multi por ahí Y yo creo que es bastante más divertido Tirarlo en directo Pero bueno Vamos allá Vamos con el multi Vamos a ver si sale Yerma Que no es lo que me interesa Pero también Obviamente sería interesante sacarlo Pero lo que voy buscando Es esa boa super tipo ¿Vale gente? Es la carta que llevo buscando Desde que entré al maldito juego De verdad Me encanta Me parece súper súper bonita Y es la carta que más me gustaría sacar Así que vamos para allá Tenemos dos multis por delante Vamos a ver si hay suerte Vamos allá Voy a esconder lo del cosplay Porque aquí ya no Para quien no lo sepa Pero bueno Que ya lo estoy viendo por ahí Simplemente saber Que estoy preparando un cosplay ¿No? Bueno Que estoy preparando Que si llegamos a cierta meta De suscriptores en Twitch Vamos a hacer un cosplay De Klee Que es un personaje de Genshin Impact Bastante XD Pero bueno Tenemos gatito Esto nos garantiza Legend Aún hay discrepancias Sobre lo que significan las animaciones Pero bueno Sabemos que Legend significa Lo que nos falta saber Es si es algo que no tenemos La gente decía Que no No gato Es algo que no tienes Si o si Ya se ha descubierto que no Pero bueno Vamos allá Tenemos Legend Vamos al lío Dame a boa super tipo Uno Dos También decían que Gear Force Era Dos Legends Pero nada Nada Pues me da a mi que va a ser Secret Vale no Es el último A ver si tenemos algún Secret por ahí Que estaría también bastante bien O algún RR que no tengamos También estaría decente Este Niji Lo tengo Creo que si O no No lo tengo No lo tengo a Niji Oye pues genial Todas las cartas que no tenga Mejor que mejor gente Yo soy feliz Yo lo he dicho muchas veces En este juego No juego para pasarme los eventos Ojo Dame a boa Yerma Dime que no es Roger Pido perdón eh De verdad Pido perdón O sea Os lo prometo Que me sabe hasta mal Oh Este cracker no lo tenía Hay un montón de RRs De este banner Que creo que no tengo Vale pues tenemos a Yerma Voy a tirar el siguiente también En el caso de que No salga boa El último Porque es que quiero a boa Os lo voy diciendo De verdad que quiero a boa Es el personaje que me está esquivando Desde que empecé en el juego Desde que empecé en el juego He dicho Boa 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 Y no sale boa No sale boa Vale tenemos esta Robin Que tengo 18 veces De verdad Obviamente muy contento Yerma double six En el primer multi Yo sé que mucha gente Mucha gente va a estar muy enfadada Con esto Pero lo que hay Lo que hay gente En fin Vamos con el siguiente multi A ver si suena la flauta Y muy posiblemente Tiremos un par más ¿Por qué? Porque quiero a boa De verdad Debería ahorrar Porque debería ahorrar Vale tenemos legend Eso es genial A ver si tenemos más de uno Y tenemos más posibilidades de boa ¿No? Me da a mi que vuelva a ser el último El noveno en este caso Vale A ver si hay otro secret Estaría bastante bien Vale El Kaku Genial Creo que no lo tengo al tope Así que perfecto Ore no Nakama ni Nare Me da a mi que no Me da a mi que Oh carasso también Muy buen RR Y se viene aquí Aquí viene mi boa Las gallinas que entran Por las que salen 18 Robins Este es el tercer Roger Que tengo Ya tengo 3 Roger Y 3 Oden Ya sabéis que los dupes En este juego A mi me producen Bastante Bastante XD Pero bueno Obviamente de locos German el primer multi Boa me sigue esquivando Es lo que hay No hay mucho más Y bueno Nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like Y de nuevo Pasad por los directos Que los tenéis abajo En la descripción Twitch.tv Barra cacet Voy a intentar darle Muchísima más caña A lo apetece Vale gente Así que animaos A pasaros Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!